Y dice Si, 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 no, 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 si, 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 no, no, no Por allá anda un muchachito según dice su mamá Que lo puso a ni se pico, dice que soy su papá Por allá anda un muchachito según dice su mamá Que lo puso a ni se pico, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que es hijo mío Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío, lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' El Salvador, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También el pollo campero, así como su papá Que coma mucho cusucu, así como su papá Pa' que sea un buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero Si el muchachito no es mío, será de chungo grande Quiero que toque acordeón, así como su papá También que sea mujeriego, así como su papá Pero que no tome ron, así como su papá Que sea bueno y bien sincero, así como su papá Que vaya pa' El Salvador, así como su papá A comer la mariscada, así como su papá También el pollo campero, así como su papá Que coma mucho kuzuco, así como su papá Pa' que sea un buen semental, así como su papá Y que coma mucho garrobo pa' poderlo bautizar El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero, el Garrobero Y Oscar, René, Ortiz, el Chero, el Choro, el Chiro y el Churo ¡Ja, ja, 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 ja!